Buenas tardes, bienvenidos a nuestro informativo institucional. A 30 días de los Juegos Panamericanos Junior 2021, inició la cuenta regresiva en el Valle del Cauca para recibir a 3.800 atletas de 41 naciones. En otras noticias, 400 productores agropecuarios del Valle, Cauca, Nariño y Chocó comercializaron más de 20 toneladas de alimentos en el primer mercado regional pacífico, agro, cultura y sabrosura. Con el imponente Lago Calima como escenario, se dio inicio a la cuenta regresiva de los 30 días para los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, en un acto simbólico organizado por el gobierno del Valle, donde el color, la música y los fuegos artificiales fueron protagonistas. En este importante escenario natural que representa la grandeza de nuestro departamento y el corazón invencible de cada uno de los vallecaucanos, queremos decirles a todo un continente que estamos listos, que nos hemos preparado con disciplina, amor y liderazgo para recibirlos en esta tierra hecha de oro puro. Se trata de una cita que marca la historia deportiva de América Latina y que para el Valle del Cauca es el renacer de una región, un departamento que mostrará su grandeza y pujanza. A todos los colombianos y vallecaucanos, hoy les digo que llegó el momento de volvernos a sentir orgullosos de lo que somos, de ratificar que somos grandes porque somos capaces de todo. Vamos a demostrarle al mundo que somos una tierra de campeones. Agradecerle señora gobernadora porque usted creyó en la idea, nos apoyó irrestrictamente, gracias a usted y a ese trabajo que hemos hecho en medio de la pandemia, este evento hoy está a 30 días. Del 25 de noviembre al 5 de diciembre, más de 3.800 atletas de 41 países y cerca de 6.000 personas en general llegarán al departamento para vivir estos juegos, que además serán fundamentales para la reactivación económica y turística de la región. Fueron más de 20 toneladas de alimentos traídos desde las montañas del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, las que se movieron en el primer mercado campesino del Pacífico, Pacífico Agro, Cultura y Sabrosura, organizado por la región administrativa y de planificación RAD Pacífico con el apoyo de las gobernaciones. Hemos sido, la verdad, apoyados de manera incondicional por la gobernación. Sin estos apoyos nosotros no podríamos tener los alcances que tenemos el día de hoy. El objetivo final de nosotros es llegar a la exportación. La integración regional hace parte de la estrategia que busca impulsar la asociatividad de los productores y jalonar la reactivación económica rural. Tenemos que rendirles este homenaje, que son a nuestros campesinos, trabajan por nosotros, que trabajan para producir y nosotros tenemos que, desde el ministerio, las gobernaciones, apoyarlos a ellos a través de esas asociatividades. Hay muchas personas que compran constantemente para grandes superficies, para supermercados medianos, sobre todo para restaurantes, que necesitan acortar, digamos, esa cadena logística y aquí es la mejor oportunidad. Y lo que procuramos aquí es que la asociatividad sea el centro de la transformación agropecuaria en Colombia. El mercado campesino del Pacífico es el preámbulo del gran mercado campesino que el gobierno del Valle realizará este jueves 28 de octubre en la plazoleta de San Francisco. Con cuatro medallas de oro, tres de plata y una de bronce, el Valle del Cauca inició su participación en los Juegos de Mar y Playa 2021. Juan Manuel Morales y Luis Bolaños abrieron el medallero dorado en Natación Aguas Abiertas. Estamos felices porque ya nos dieron las dos primeras medallas de oro y una de plata, gracias a los nadadores de Aguas Abiertas por abrir el medallero. Es un orgullo enorme, es un sueño por el que hemos trabajado bastante fuerte. No solamente es la primera medalla de oro de Valle en estos Juegos, sino que también es la primera medalla de oro en la disciplina de Aguas Abiertas. En las competencias de vela, el Valle obtuvo el primer y segundo lugar en la categoría femenina con Ana Sofía Bermúdez y Paula Sánchez. Luis Plata ganó medalla de oro en la categoría masculina. A mi entrenadora, a mis compañeros que siempre han estado ahí, a todo el intervalo y a los equipos biomédicos. El Valle del Cauca lidera la tabla de posiciones con cuatro medallas de oro, seguido por Antioquia con dos preseas doradas y Santander con un metal de oro. Un cuerpo especial de investigación y la activación de una bolsa de recompensa hacen parte de las acciones para esclarecer el asesinato de dos hombres y una niña de 10 años en hechos ocurridos en Buga. La gobernadora Clara Luz Roldán lamentó que menores de edad sean víctimas de la violencia. Estamos ofreciendo 100 millones de pesos, 80 por parte de la gobernación y 20 por la alcaldía para quienes nos den información para poder capturar, como lo dice el general, tanto a quienes propiciaron y fueron artífices del hecho, como quienes desde organizaciones que están delinquiendo son los que están detrás de estos hechos delictivos. La mandataria destacó el trabajo articulado por la seguridad de los vallecaucanos. Nuestro apoyo a toda nuestra fuerza pública, a la policía, al ejército, a la fiscalía y siempre estamos unidos trabajando por la seguridad del Valle del Cauca. Estamos con la Fiscalía General de la Nación ahondando para esclarecer y establecer y poner a buen recaudo a estos criminales. De la mano de la gobernación del Valle y los organismos de seguridad seguimos trabajando de manera permanente a fin de mejorar esa percepción de seguridad. El gobierno del Valle reiteró que en Buga ya se instaló un grupo especial de investigaciones de la Fuerza Pública con 25 hombres de la policía y la fiscalía para dar con el paradero de los responsables del triple homicidio. Gracias por seguir conectados con el Valle. Nos vemos en nuestra próxima emisión hoy a las 9 de la noche por nuestro canal regional Telepacífico. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.